Jesucristo Jesucristo vive Porque él es el que redime A la guanida que gime Con las cadenas del pecado Tú también puedes mi hermano Decile que te perdone Si Jesús puede salvarnos Porque adoras A tu Dios es fiel Tú también puedes mi hermano Decile que te perdone Si Jesús puede salvarnos Porque adoras A tu Dios es fiel Jesucristo libertad y sana A todo el que te contigo A los muertos los levanta Lo hizo con Lázaro su amigo Con el poder de la palabra Aseminar los cifros dios Porque versan todas las almas A salvar todo el que Cristo vino Con el poder de la palabra A terminar los cifros dios Porque versan todas las almas A salvar todo el que Cristo vino San Juan Capítulo 11 Versos 43 y 44 Amén Gloria a Dios Aleluya El poder de Dios Levantó de la tumba el hijo Y le entregó y le entregó la autoridad Para que eso juzgara la tierra Lo libertó para que el don mostrara el camino Por el cual tenemos que andar Para que las almas no se pierdan El único mediador El único mediador que hay entre Dios Y el hombre Jesucristo el salvador Su nombre sobre todo el hombre Jesucristo el hombre Jesucristo libertad y sana A todo el que esté cautivo A los muertos lo levanta Lo hizo con Lázaro su amigo Con el poder de la palabra A terminar los cifros dios Porque de él son todas las almas A salvar todo el que Cristo vino Con el poder de la palabra A terminar los cifros dios Porque de él son todas las almas A salvar todo el que Cristo vino Colosense Capítulo 2 Verso 12 Verso 12 Verso 12 Verso 12 Verso 13 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 Verso 13